¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ya, el saludo tigurrián! Para el que viene el terrero, dice, compadre, o la cumbia, dice, ay, ¡sá! Hay que bailar con la nubia, dice, sobrino, ¡ay! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este bajo! ¡Este bajo! ¡Uy! 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 Venga, 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 bailador! Ay, ay, ay! ¡A las chicas guapas! ¡A las chicas guapas! ¡A las chicas guapas! Arriba las señoras, arriba las señoras, bailadoras Arriba las señoras, arriba las señoras, bailadoras Arriba las señoras, bailadoras Arriba las señoras, bailadoras Arriba las señoras, bailadoras